Hoy nos encontramos con el señor alcalde del municipio de Florida Blanca donde reposa nuestra amada Universidad Pontificia Bolivariana sellando una estrategia de común acuerdo donde todos nos ponemos a disposición de contribuir a su plan de desarrollo a ese proyecto de gobierno que él ha establecido en el municipio de Florida Blanca. Le agradezco al señor alcalde tenernos pendientes, presentes en su plan de gobierno y cuente con nuestra ayuda y nuestro apoyo. Ya que nos dejó sin palabras. Como alcalde de Florida Blanca me siento muy contento de poder establecer, estampar esa firma el día de hoy con la Universidad Pontificia Bolivariana que es un activo que está establecido en nuestra ciudad en nuestro municipio, en Florida Blanca y que hace que nuestro municipio sea esa ciudad intermedia más importante que tiene Colombia. Tenemos activos como lo es la Universidad Pontificia Bolivariana y muy contentos de poder establecer este convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias, señor alcalde. Mil gracias. Seamos muy bien. Un saludo. Gracias.